Hola a todos, me llamo Begoña Martín Muñoz, soy enfermera desde hace 25 años, trabajo en la unidad de neumología y cirugía de toras del Hospital Regional Universitario de Málaga. Yo llegué a la enfermería desde la medicina, cursé varios años de medicina y eso me ha supuesto jugar con ventaja desde el principio. El paciente ingresa en el hospital con un problema agudo de salud y necesita que conozcamos muy bien los cuidados de enfermería, pero también que tengamos conocimientos de clínica para hacer bien lo que la NIC denomina vigilancia. La vigilancia es la identificación, la recopilación de datos de manera continua y objetiva para poder tomar decisiones clínicas. En atención hospitalaria la vigilancia es esencial. No me considero un médico frustrado, más bien una enfermera satisfecha, donde le ha permitido sus conocimientos que obtuve en la Facultad de Enfermería jugar con esta pequeña ventaja. He trabajado en distintas unidades, algunas muy especializadas como la UBI, el quirófano, la urgencia de pediatría o la urgencia de adultos, pero realmente lo que me gusta es el cuidado en las unidades de hospitalización. Tener la oportunidad de conocer bien a los pacientes, de poder desarrollar un plan de cuidados integral que cubra sus necesidades físicas, emocionales y de relación con los demás, incorporando en este punto a los familiares, pues es profesionalmente muy gratificante. Además, estas unidades llegan a un conocimiento muy profundo del paciente, a una relación sentable, a una relación paciente-enfermera muy enriquecedora, tanto profesionalmente pero sobre todo personalmente. Siempre me he sentido muy comprometida con mis pacientes, allá donde procuraba formarme en esos cuidados específicos que iban a necesitar, pero lo que supuso un ítem, un cambio cualitativo en mi quehacer profesional fue un curso de investigación, de metodología de la investigación que impartió la Fundación Indes de Enfermería. Ahí yo descubrí la investigación cualitativa y me enamoré de ella. Fruto de ese curso salió un proyecto de investigación que me financió la Junta de Andalucía. Era un proyecto cuyo objetivo tenía profundizar, conocer el proceso de afrontamiento del paciente al que le habían realizado una ostomía digestiva. Obtuvimos resultados muy interesantes que nos permitió repensar el cuidado, readaptar el cuidado a las necesidades reales, a las sentidas por esos pacientes y así ayudarles de verdad en la adaptación a su ostomía. Actualmente estoy desarrollando tres estudios de investigación, dos de ellos como investigador principal y otro por el que formo parte del equipo investigador, este último también financiado por la Junta de Andalucía. Dos de ellos están centrados en el paciente ostomizado. Yo me siento muy vinculada a estos pacientes, a las necesidades de estos pacientes porque estuve diez años trabajando en la unidad de coloprostología de este hospital y otro de ellos en relación con los pacientes que tienen úlceras por presión. Este aspecto del cuidado, las úlceras por presión y las heridas también me interesa mucho y sobre todo me siento muy comprometida con estos pacientes, pues porque es un tema que no debería un poco, que tiene todavía una incidencia que no deberíamos, pues que no debería estar ahí. Según el último estudio de prevalencia desarrollado por la GENEAU, la prevalencia es de un 7,8 en los hospitales de adultos y yo creo que esta tasa hay que bajarla. En pleno siglo XX, una cifra de estas características en un incidente de seguridad con las mayores tasas de evitabilidad, pues no muy compatibles, no con unos cuidados efectivos. Formo, coordino junto a David Pérez la comisión para la prevención y el cuidado de pacientes con úlcera por presión y heridas del centro. Lo formamos, esta comisión, un grupo de profesionales muy ilusionados y muy comprometidos en los que tratamos un poco de bajar estas cifras, ese 7,8 tratamos de bajar esas cifras y sobre todo de aportar unos cuidados de calidad al paciente que tiene riesgo de padecer úlcera por presión o bien que ya las tiene o que tiene heridas de otra etiología. Tenemos en marcha ya varias líneas de trabajo, entre ellas la sensibilización a los profesionales sobre acerca de este problema, la formación, la investigación, la revisión del material del que dispone el centro para asegurar que los profesionales tienen lo mejor para cuidar a estos pacientes, el material más costo efectivo. Además de los cuidados, me interesa y me gusta mucho la docencia, tanto la docencia pregrado como la posgrado. Yo pienso que la fortaleza del sistema sanitario está en los profesionales. Podemos y debemos formarnos y aportar conocimientos unos a otros y yo es así como entiendo la docencia, como una oportunidad para transferir mis conocimientos y mi experiencia al resto de los profesionales. Un poco viendo la red PICUIDA, pienso que la red PICUIDA va en esta misma línea de filosofía, un poco de aunar esfuerzos, de compartir conocimientos, de contar experiencias, cuidados innovadores, de hacer accesible la información científica. En resumidas cuentas, de aportar unos cuidados excelentes, que no son más que unos cuidados basados en la evidencia científica, pero además unos cuidados personalizados, integrales, que abarquen no solo al paciente, sino también a su entorno más próximo. Unos cuidados sensibles, pactados con el paciente, humanizados y sobre todo unos cuidados seguros. Y nada más. Muchas gracias a todos. PICUIDA, nos vemos en la red. PICUIDA, nos vemos en la red.